No se patea, no se patea 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 Es un juguete peor equipo que ha visto de todas las jugadores Malo No tiene nada Vamos Vamos Erp Cabales El cabalito A ch이스 El cabalito para la banda Vean lo viste para la banda Lo voy a llevar Vean lo mast 아니고 El cabalito Fue choque Mira, mira por qué vean Vamos Mira Miren, ya ha parado, en vez de seguir por el medio La bola le quedaba más de acá, se quedaba más de acá, se iba por el medio Uy, se quedaba parado, ese madre Bien, para unos días Bernardo Silva Ya, Bernardo 171 1, 2, 1, 3 ¡Gol! 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 ¡Gol de lo mejor! ¡Gol! Estamos en duro de 0 y 7, si fue o no fue gol, vamos a ver qué dice el árbitro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, señores de Cristiano Ronaldo! ¡Se va a quedar Uruguay del Mundial! Yo no sé si, no dice nadie Se le va a quedar Uruguay del Mundial Aníbalo B 찾mador Nooo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol es Pämän! ¡Gol es Paisan! ¡Gol es Pansen! ¡Hace rato que gol! Ese 그거 ya fue yo estaba ya metiendo Ya la fue fue Sí, sí, sí ya está cagado si la toca 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 parece que no dolió grito un grupo se vio como que no el pelo el pelo el pelo se confía el pelo esos son goles no como los de Messi que al penal ya fue gol ya fue gol de un pelito de Cristiano Ronaldo si es verdad con el pelo con el pelo de dios con el pelo de dios que besos ponle la posa ponle la posa gol gol si no le fuera y le va a hacer dos goles no me voy a preparar porque si ve como va mas le patea el pasito le da como un pase 5 1 de Chile gol me saciardo canto David me saciardo pero pusila el arcano venia me saciardo me saciardo me saciardo me saciardo venia sali me saciardo me saciardo Bernardo Toca Bernardo Bruno Tiene un caño en la parte del área No pasa nada Que te mide la jugada Ya, ahí lo llama Ahí lo llama No, ya lo dice Ya lo dice el cantado El grupo que llama Manu Cuando tiró el caño Claro, espera Claro, espera Ya lo llama Ya va a ser Pena Porque al final no se le va Si Si va para el gol La bola va dirigida al arco Es Pena Es Pena Ya está quitando el gol Es por el compromiso que tiene El partido está de 1 a 0 Si era 1 a 1 Hubiera otro cargador que estaba Ahí está, la vuelta Es Pena Es Pena Oigan, yo le meto la galleta Y ya pasa para disparar Pero de aquí a China hermano Claro El problema es que la regla Está mirando para allá El jugador va a la pelota Es por la batalla amarilla No le van a decir que se caí Can la galleta porque la mamma Esperen Professional a ver que dice el audio del cambio de opinión y 2 asistencias aparte que el colega del sur se le vea encima y le da la Portugal es la otra finalista primer equipo de sudamericanos un revés bastante fuerte señores el equipo de Uruguay se puede salir quedando con este marcador Portugal demostró más jerarquía en este partido una decepción, el equipo de Charrua bueno, esperamos que en el último fecha que viene pueda levantar ese final y ganar como igual ¡Mañana Ecuador! ¡Lo mejor no es correr y papel es correr!